Bienvenidos a Clash, el nuevo modo para equipos de League of Legends. En esta serie de torneos podrán jugar partidas competitivas sin importar su nivel de habilidad. Podrán ser el skatey de los bronces o enfrentarse a los mejores de la región para ganar recompensas exclusivas en el camino. Cada torneo dura tres días y se juega cada dos semanas. Tu equipo estará contigo durante todo el torneo. Para comenzar, crea un equipo en la pestaña de Clash. Ahí podrás elegir un nombre de equipo, un logotipo e invitar a tus amigos. Todos deben estar clasificados en la grieta y tener un nivel de honor mínimo de dos para jugar en Clash. El grado competitivo de todo tu equipo los colocará en un nivel y tener jugadores habilidosos lo aumentará. Si son un grupo de cuatro bronces y uno platino, enfrentarán a oponentes de las grandes ligas. Y hablando de grandes ligas, implementamos mecanismos contra las cuentas secundarias para que no sean el aperitivo de un Tamp Ketch retador. Antes del inicio del torneo, tu equipo tendrá 30 minutos para confirmar. Si alguno de ustedes se queda inactivo en ese periodo, perderán su lugar del torneo. No abandonen sus teclados. La fase de análisis inicia después de la confirmación. Podrán ver las estadísticas y selecciones de los oponentes y ellos también podrán hacerlo. Así que dile adiós a tu liga de Draven. Todos los campeones estarán desbloqueados en Clash para mejorar la coordinación en la fase de selección. El primer día, entrarás a una llave de cuatro equipos y jugarás contra oponentes de tu mismo nivel. Si ganas ambas partidas de la llave, al día siguiente entrarás a una llave de ocho equipos. Los ganadores del día 2 podrán competir en la llave de 16 equipos del último día para llevarse el trofeo de campeonato. Puedes entrar a una llave de cuatro equipos en cualquier día. Pero solo los equipos que compitieron desde el primer día podrán llegar a la llave de 16 equipos. Las llaves de Clash son de eliminación directa. Si pierdes una partida, ya no podrás ganar el trofeo de campeonato. Pero aún si te eliminan en tu primera partida, los premios no terminan ahí. Tu equipo podrá ganar recompensas en las llaves de redención y podrán volver a entrar al día siguiente para una revancha. Como Clash es un torneo de alto riesgo, necesitarás un boleto para entrar. Un boleto es suficiente para participar, pero si te tienes la confianza de una incursión bajo torre en nivel 2, habrá entradas premium disponibles por cinco boletos. Las entradas de un solo boleto otorgan recompensas básicas. Las de cinco boletos ofrecen mejores premios. Puedes obtener boletos de misiones por parte de compañeros o comprarlos con esencia azul o RP. Clash cuenta con premios completamente nuevos que mejoran con cada victoria. Al ganar obtendrás puntos de victoria que se sumarán a lo largo de dos torneos para desbloquear recompensas. Como nuevos logotipos y estandartes. Obtendrás cápsulas de Clash al final de tu participación en el torneo. Los trofeos son las mejores recompensas y se otorgarán al ganar las llaves. Los conquistadores de Clash verán sus trofeos junto al nexo en sus partidas en la grieta del invocador durante dos semanas. Y de eso se trata Clash. Para más información, consulta nuestro portal de Clash. Armen su equipo, compitan como uno y escriban su leyenda.